Tanto el enfermo de Parkinson como sus familias buscan información, saber más de esta enfermedad, encontrar respuesta a sus interrogantes. Hoy la han recibido por parte de los mejores profesionales en la primera jornada regional sobre enfermedad de Parkinson que se celebra en nuestra región. Los ponentes son de primerísimo nivel, son gente elegida entre los mejores y es una oportunidad única de preguntar porque todas las novedades nos están informando. Muchos interrogantes y mucha información para saber más sobre esta patología que afecta en España a 150.000 personas y en Castilla-La Mancha a 7.000. 7.000 familias castellano-manchegas que tienen que vivir con esta enfermedad crónica y que no a todo el mundo afecta igual. Hay muchos pacientes que el primer síntoma motor que le puede poner en pista es el temblor, pero hay un 20 o un 30% que no tienen nunca temblor y que lo que a lo mejor es no tan torpeza para realizar manipulación fina con una mano o que al caminar se les engancha una pierna. Diferentes síntomas como el temblor, los movimientos incontrolados, los bloqueos, pérdida de la coordinación, desequilibrio. La diversidad sintomatológica del Parkinson hace más complejo el análisis y la atención va más allá de las necesidades de cada paciente. Más técnicas que no son fármacos, muchas veces son cirugía, bombas de medicación y con más profesionales que no somos solo los neurólogos, le damos psiquiatras, psicólogos, rehabilitadores, digestivos, neurocirujanos. A pesar de los porcentajes, hoy se desconoce la causa y esta jornada es del interés de muchos que sienten la necesidad de saber cómo van las últimas líneas de investigación. Lo que se está investigando fundamentalmente es por qué se produce la enfermedad de Parkinson, si tenemos algún marcador de enfermedad, si podemos tratar y curar la enfermedad que hoy por hoy no la curamos, sino encontrar una sustancia que sea capaz de revertir. Gracias a la Asociación de Enfermos de Parkinson de Toledo, profesionales sociosanitarios enfermos de esta patología y sus familias han conocido de primera mano las últimas novedades de su complejo tratamiento.